Salud, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daphim. Vamos a estudiar hoy en la página 34 del Tratado de Babá Metzía. Nos dice la Yamará, trayendo un texto que vimos en la Mishná, dice, Es decir, que si pagó porque no quería jurar, es decir, habíamos visto que había diferentes tipos de guardianes, el guardián que está exento de pagar si en caso de fuerza mayor viene y le dice, Ok, si es fuerza mayor, tienes que jurar que no lo robaste y que no lo perdiste. Entonces, si no quiero jurar, directamente dice, toma, te lo pago. Ahora, si lo encuentran, hay que devolverle el dinero, tanto el dinero original como la multa, al guardián, porque ahora él pagó. Es decir, aquello que vimos en la Mishná, que el guardián pagó, no quiere decir que justamente si ya lo pagó. Puesto que él dijo el Shomer, yo voy a pagar. Entonces, Magnelo adquiere para él ese animal y adquiere el doble del valor del animal, que es la multa. Ahora, falpíche lo Shilem, aunque todavía no pagó de facto. Pregunta de la Yamará, Tznan, se enseñó en la Mishná, Shilem veló ratzal y shabá, si pagó y no quería jurar. Ahora, ¿qué se entiende aquí? Shilem, es decir, que pagó de facto, realmente. Shilem in, si pagó, sí. Lo Shilem lo, si no pagó, no. Entonces, la Yamará se dice, no, Emma Sefa, fíjate lo que dice al final. Nishvá veló ratzal y shalem, si juró, pero no quería pagar. De los ratz, eh, Mashma, perdón, Tama, ¿cuál es el motivo? De los ratzá, porque no quería pagar. Harratzá, pero si quería pagar. Afal, píche lo Shilem, a pesar de que no pagó. Entonces, también, Arendez de Jue, tiene el mérito sobre eso, como lo que dijo Rabí Yohanan. Ella, entonces, de aquí, tenemos que puntualizar que la Mishná, por un lado y para el otro. Mejá, leka, le Mishma, mine. Es decir, la Mishná se puede tender hacia los dos lados. No se puede traer ni una prueba para un lado ni para el otro. Tania Kabatea de Rabí Yohanan, se enseñó una veredita que refuerza la opinión de Rabí Yohanan. Asoher para Mejaberó, Benik Neva, una persona que alquiló una vaca a su compañero, y es robada. Amar, Amar Hala, le dijo, el que alquiló, Haren y Mishalem, ven y Nishvá, voy a pagarte y no voy a jurar. Y después encontró al ladrón, Mishalem Tashlume, que Fela Soher, le paga la multa al que la va a alquilar, al que la alquiló. Amar, Rav Papa dijo, Rav Papa, En el momento en el que dijo, fui negligente, entonces, se obliga a sí mismo a pagar. Magnele adquiere para él el objeto, y también adquiere, que Fela, es decir, la multa de manera retroactiva. ¿Por qué? Porque si él quisiese eximirse a sí mismo por el Betanat Geneva, diciendo que le robaron el animal. Que Banshelu Azaquen, puesto que no lo hizo así, Masquim, está de acuerdo, el que deposita el animal, de venderle la multa. Y de la misma manera, Shomer Zahar, una persona que cuida por un salario. Que Banshelu Azaquen, en el momento en el que él dice, me robaron la vaca, entonces, se obliga a pagar, porque Shomer Zahar tiene que pagar por el robo. Magnele que Fela. Entonces, ahí está adquiriendo la multa para él. De ahí va a epatarnafshe, bishbura, umeta. Porque si quisiese eximirse, podría decir, ah, no, se perdió o murió el animal. Sin embargo, Shomer, el que pide prestado, Shomer, Areni Meshalem, yo voy a pagar. Lo magnele que Fela, no se adquiere para sí mismo la multa. Bemay, lelemif tarnafshe. ¿Con qué se podría eximir a él de pagar? Bemeta mehatat melajá. Es decir, mehamat melajá. Solamente podría decir si murió por causa del trabajo. Umeta mehamat melajá. Es decir, no es habitual. Es decir, que tanto el Shomer Jinam como el Shomer Zahar, ¿por qué adquieren la multa para ellos? Si ellos deciden pagar. Porque tenían una forma de liberarse del pago. Es decir, en lugar de decir si él verá fue mi culpa, podrían decir, me la robaron, no se perdió. O otra cosa que los eximía ellos de pagar. Me la robaron, justamente no. Le pasó una fuerza mayor. Pero puesto que no dijeron eso, y dijeron, es verdad, fue mi responsabilidad. Entonces, adquieren también la multa. Pero el Shomer, el que pide prestado, no tiene forma de eximirse. La única forma que sería cuál. Es decir, no, murió por causa del esfuerzo en el trabajo. Eso es lo único que hicimos al Shomer de pagar. Ahora, eso es algo que no es habitual. Entonces, no lo va a decir. Y por lo tanto, no adquiriría, junto con el animal, el hecho de pagar, no adquiriría entonces la multa. Y cada hombre, quienes dicen, Amar Rafa, dijo, Rafa, pashó el Nami, también el que pide prestado. Que van a llamar Haren y Mishalem, en el momento en el que él dice, voy a pagar, también adquiere la multa. De ahí va, porque si quisiese, podría eximirse de pagar, diciendo que murió en el trabajo. Amar, le dijo Rafa Zvid, le dijo Rafa Zvid a Rafa, así es como dijo Abaye. Yoel, el que pide prestado, no recibe la multa. Hasta que pague, de facto, pague realmente. Maitam, ¿cuál es el motivo? Puesto que todo el beneficio que él saca, es sin pagar. Entonces, por las palabras, no puede adquirir la multa, diciendo, ah, yo voy a pagar, ¿no? Bueno, Tania Kabaté de Rafa Zvid, se enseñó una verdad que sigue la opinión de Rafa Zvid. A Shohel, para, mejavero, benigneva, una persona que pide prestado a una vaca a su compañero y le es robada. Bekidem a Shohel, beshilem, y se adelantó el que pidió prestado y la pagó. Dejarka, Nitzaga Navi, después encontró al ladrón. Meshalem, tashume, ¿qué fue el a Shohel? Le paga la multa, el ladrón, al que pidió prestado. Esto es como lo primero que dijo Rafa, que dijo que el que pide prestado no recibe el kefel, la multa, cuando dijo, yo voy a pagar. Para ese punto de vista, seguro que no hay una oposición. No se pregunta de esta veredita. Pero para el segundo punto de vista, es decir, Rafa Papa que dijo que el que pide recibe la multa solamente con decir, areni me shalem. Es decir, no pagó de facto. Vamos a decir que esta veredita es una oposición, porque en la veredita dice que ya pagó, y solamente ahí es cuando recibe. Entonces, responde el que me le dice, amarle, Rafa Papa le dijo a Rafa Papa, Ilema, y tú me vas a decir, matnitin, dekatane, shilem, es decir, que nuestra mishnah lo que se enseñó es shilem, pago. Veo quimna, y establecemos, que estamos hablando, ve a amar, que dijo, yo voy a pagar. A Hanami, aquí también, ve a amar, dije, la veredita también está hablando, alguien que dijo que va a pagar, no que pagó. Mi dame, pregunta la Gemara, ¿acaso se parece? Hatam lo katane kidem, dice ahí, el amishnado dice, se adelantó y pagó. A Ha katane kidem, aquí dice, se adelantó y pagó. Y es decir que entendemos de la veredita que ya pagó. Maikidem, responde la Gemara y dice, ¿qué quiere decir se adelantó? Kidem ve a amar, es decir, se adelantó en decir, voy a pagar. Hami de katane, esto es lo que se enseñó en la veredita. Gavé soher, ve a amar, con respecto al calquiló, que dice, está escrito, ve a amar, y dijo. Gavé soher, kidem, con respecto al que pide prestado, dice, kidem se adelantó. Shmamina, entiende de aquí, shoyesh gilug benihem, que hay una diferencia entre ellos. Aquello que está escrito en cuanto al que pide prestado, kidem se adelantó y prestó. Davka katane, está escrito de manera concreta. Es decir que sí se adelantó y pagó ya. Responde la Gemara, mide gabé adadetania. ¿Acaso las dos vereditos enseñaron juntas que hay que puntualizar y que hay que ser meticulosos en las palabras por el cambio de lenguaje que hay entre ellas? Preguntaron a los estudiantes de la Yeshivot, de la Vigia y de la Vigia, de la Vigia y de la Vigia, de hambre, y ellos dijeron que estas dos vereditos, gabé adadetania. Es decir, se fueron enseñadas juntas. Entonces, si fueron enseñadas juntas, entonces, no puede ser que estén enseñando la misma cosa. Así que tiene que haber un diyuk en una de ellas. Entonces dice la Gemara, pshita, eso es evidente. Si dice el cuidador, yo voy a pagar. Y después viene y dice, voy a pagar. Perdón. En la primera dice, no voy a pagar. Y después viene y dice, sí, voy a pagar. Eso que dice al final, voy a pagar. Entonces, ahí que recibe el mérito o la potestad sobre el doble, la multa. Ela, amar, harén y mechalén. Tenemos que preguntar, ¿cuándo es que dijo, voy a pagar? Harén y mechalén. De Hazar, amar, harén y mechalén. ¿Qué es lo que pasaría si primero dice, voy a pagar, y después se arrepiente y dice, no voy a pagar? May, ¿cuál sería la ley? Yambina, ¿en acaso vamos a decir, mehadar, kahadar ve? Es decir, que Hazar bo, que se echó atrás de aquello que ya pagó, y por lo tanto no recibe el valor de la multa. O Dilma, ve milta cae. Solamente son palabras. Ni pagó, y ahora se arrepintó de no pagar. Ve da huyehu, ve kamehadele. Y aquello que dijo, no voy a pagar, es porque Mishum Shedatzalit Jotó quería echarse atrás, hasta que tenga las monedas, a lo mejor está esperando tener el dinero para pagar. Y por eso, a lo mejor sí que recibe el mérito sobre esa multa, que le recaería, o sea, la cobraría él. Otra duda. Amar dijo, el cuidador, Harén y mechalén, yo voy a pagar. Y no le dio tiempo a pagar, Umet y murió. Ambrú, Banab, dijeron sus hijos, era no mechalmín, nosotros no vamos a pagar. Entonces, se encontró el ladrón. May, ¿cuál sería la ley? Mi hambrina, ¿en acaso decimos? Mehadar ka, hadre beu. Es decir, que volvemos para atrás de aquello que él dijo. Y los hijos no cobran. O Dilma, o lo mejor. Ve milta de abujón, caime. Todo se mantiene según las palabras del padre. Y ellos tienen el mérito sobre esa multa. Y lo que están haciendo es solamente que es empujar el plazo hasta que tengan para pagar. Otra duda que surge. Dice, Es decir, en este caso que estábamos diciendo. Fue robar al animal mientras vivía el padre. Y no le dio tiempo a decir, voy a pagar hasta que murió. Ahora pagaron los hijos. May, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso podemos decir que le va a decir a los hijos el dueño del animal? Y aquello que yo estaba de acuerdo a venderle la multa era solamente la abujón a vuestro padre. De abad. Es decir, que en muchas ocasiones me hizo korat ruach. Es decir, que me trató bien, me dio tranquilidad. Pero para vosotros no, no quiero vender esa multa. O Dilma, o lo mejor. Lo Shana no cambia. Otra duda que surge. Es decir, pagó el Shomer, el cuidador. La banim she la mafkid. Al los hijos del que depositó el animal. May, ¿cuál es la regla? ¿Matzuam relea? ¿Acaso vamos a... Nosotros podemos decir. Y agnelach abuna. Que fe la cuando mi padre te vendió la multa. ¿Sí? De abad tale ni hienafsha. Es decir, porque tú a él, con él te comportaste bien. A Balanan, pero conmigo. ¿Sí? A nosotros, los hijos de él. Le dirán. Lo. A nosotros no nos hiciste nada todavía. No nos dice ninguna... O a lo mejor, lo Shana no cambia. Otra duda más. Shalmú banim. Pagaron los hijos del cuidador. A los hijos del que depositó el animal. May, ¿cuál sería la ley? Otra duda más. Shalem mechza. Pagó la mitad. May, ¿cuál sería la ley? Otra duda más. Shal, siete parot. Pidió prestar a las dos vacas. Veshalem, ahad men. Y pagó una de ellas. Robaron una. ¿Cuál de las dos robaron? La que él pagó o la que no pagó. May, ¿cuál sería la ley? Shalmú, otra pregunta más. Shalmú, mina Shutafín. Le pidió a unos socios. Le pidió prestar una vaca a unos socios. Veshilem. Y pagó la mitad de uno de los socios. Le hechad mehen. May, ¿cuál sería la ley? Shutafín sheshaalú. Dos socios que pidieron prestar una vaca. Veshilem echad. Y uno de ellos pagó su mitad. Shutafín sheshaalú. Cuando fue robada. May, ¿cuál sería la ley? Shutafín sheshaalú. Mina Isha. Otra duda. Le pidió una para una vaca. De los bienes que le pertenecen a la mujer. Veshilem la va. Le pagó al marido. May, ¿cuál sería la ley? Y por último. Isha sheshaalú. Una mujer que pidió prestar una vaca. Para un campo. Veshilem va a la y pagó el marido. ¿Cuál sería la ley? Todas estas dudas. Todas estas que hemos visto aquí. Todos estos casos. Quedan en Seiku. Es decir. Que tiene que llegar el Yaonabí. Para resolvernos. Cuáles son. Las formas de actuar. En cada uno de estos casos. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Vimos en la Mishnah. Que si pagó. Y no quería jurar. Amar Rabuna. Dijo Rabuna. Afalpi. Shishilem. Ashomera. A pesar de que pagó el guardián. Mashvino. To. Shebuah. Sheena. Bishuto. Se le hace jurar. Que esa vaca no está en su poder. Maitama. ¿Cuál es el motivo? Haishinan. Sospechamos. Shema. Enav Natanbah. Es decir. Que a lo mejor. Cuando la depositó. En su dominio. Esta persona. Puso sus ojos en ella. Dijo. ¿Sabes qué? Voy a jurar. Y ya está. Me la voy a quedar. Medhibe. Venimos a preguntar. Algo que estudiamos en una Mishnah. Hamalbe. Et javero. Ala. Mashkon. Una persona que presta dinero. A su compañero. Con una garantía. Veabada. Mashkon. Se perdió la garantía. Amarlo. Le dijo. El prestamista. Al que pidió prestado. Sela. Y libiti ha alab. Es decir. Una moneda de una Sela. Está prestada en ti. Ve shekel. Y media Sela. La mitad de lo que yo te presté. Hayya. Shabe. Es lo que varía el Mashkon. Que tú me diste. La garantía que tú me diste. Es decir. El que pidió. El que dio el préstamo. Perdió la garantía. Entonces dice. Yo te presté una Sela. Y tú. Lo que me diste. Es como media Sela. Bien. Ese era el valor del Mashkon. De la garantía. Veala. Y el que pidió prestado. ¿Qué dice? Omer. Lo. Dice. No, no, no. No es como tú dices. Y la Sela. Hilvitani. Alab. Es decir. Una Sela. Yo pedí prestada de ti. Ve Sela. Ya sabé. Y lo que yo te dejé como garantía. También valía una Sela. Entonces. En ese momento. Sheneevad. Eneni. Hayab. Lejá. Mehumá. En ese momento que se perdió. El Mashkon. Ya no te debo nada. Porque lo que yo te di valía una Sela. Patur. Entonces estoy exento. Ahora. Si viene el prestamista y dice. Sela. Yo te presté una Sela. Shekel. Hayah. Shave. Y el. El depósito que tú me diste. El objeto. Valía un Shekel. Un Shekel. Es un cuarto de Sela. Bahala. Y el. El que pidió prestado. Dice. El Asela. Y el Bitani. Alab. Veshalosh. Dinarim. Hayah. Shave. Es decir. Tú me prestaste una Sela. Y lo que yo te di valía tres dinarim. No te debo. Más que un dinar. Es decir. Unas Sela son cuatro dinarim. Hayah. Tiene aún así que pagar. Es decir. Tiene que jurar. Que valía tres dinarim. Y en ese momento. Tiene que darle. Tiene que pagarle. Esa diferencia. Ahora. Pero si el. El que pide prestado. Argumenta. Y dice. Sela. El Bitani. Alab. Tú me prestaste una Sela. Shanaim. Hayah. Shave. Pero lo que yo te dejé. Como garantía. Valía dos. Dos. Veala. Y el prestamista dice. Lo. Te pedí una Sela. Te dejé de garantía. Algo que valía dos. Veala. Y el prestamista dice. Lo. Y el Sela. Y el Bitani. Halad. Hamishat dinarim. Hayah. Shave. Es decir. Lo que tú me dejaste. Como garantía. Valía cinco dinarim. Es decir. Que solamente. Te debería un dinar. Hayah. Tiene que. El prestamista. Que jurar. Y. Pagar ese dinar. De diferencia. Minishba. Ahora. Explica la Mishnah. ¿Quién jura? Mi. Shapikadon. Eslo. Aquella persona que tiene. El depósito en su poder. Antes de que se pierda. Es decir. El prestamista. ¿Por qué? Tenemos que sospechar. Shema. Yishabaz de. No va a ser que el que. Pidió el préstamo. Jure. Ve. Yotzi. Hala. Esta picadón. Y que de repente. Se saque el picadón. El objeto. Que estaba depositado. Explica la Mára. Ahaya. Sobre qué. En qué caso. Está dicho esto. Y Lema. Asefa. Si es sobre el final. De lo que hemos estudiado. Betepuk. Le. Yishwa. Gabe. Malve. Hi. Que te puedo. Es una dificultad. ¿Por qué? Porque te puedo poner. Diciendo. Que el juramento. Con respecto al prestamista. ¿Por qué? Porque ahí está reconociendo. En parte. El argumento. Módem Ixat. Está exento. De pagar una multa. Él ama Shmuel. Entonces dijo Shmuel. Arresha. No. Se refiere al principio. Dice. Maya Arresha. ¿Qué quiere decir al principio? Dice. Responde la Mára. Dice. Asefa de Arresha. Es decir. El final. De la primera parte. Es decir. Sela el bitija alab. Es decir. Viene. Y le dice. Una sela. Una moneda. De un sela. Yo te presté. Shekel a Yashaveh. Y lo que tú me dejaste. Como garantía. Valía un shekel. Es decir. Me debes media sela. Veala. Y el que pidió el préstamo a Omer. Dice. Lo. Y la sela el bitani alab. Yo te pedí prestado una sela. Shalos dinarim a Yashaveh. Y lo que tú. Yo te dejé. Como. Como garantía. Valía tres dinarim. Por lo tanto. Jura. Y está obligado a pagar. La diferencia. Dishwagabe. Lobehu. ¿Quién es el que jura aquí? El que pidió el préstamo. Veamu Rabanan. Lishtabalamalve. Y dijeron los sabios que había que hacer jurar al prestamista. Shmaminah. Perdón. Shemai Shabazde. No vaya a ser que jure. El que pidió el préstamo. Veiyotzi. Y el préstamista saque el objeto. Y anule el préstamo. Por lo tanto. Según la Mishnah. Esa parte es dificultosa para la opinión de Rabuna. Y si nosotros vamos. Vamos. Según la opinión de Rabuna. Que el que jura. Shashomer. Nishba. Shabuah. Sheena. Bereshuto. Es decir. Que el cuidador jura. Diciendo que no está en su posesión. Tenemos una dificultad. ¿Por qué? Le dieron la vuelta. Los sabios. A este juramento. Y se lo hicieron hacer al que pide el préstamo. Que van. De Mishtaba. Malve. Sheena. Bishuto. ¿Por qué? Porque. Lo que está jurando el préstamista. Es que no está en su poder. Como lo que dijo Rabuna. Ahi. Matza. Mapikle. ¿Cómo puede entonces sacar. El. El. El depósito. La garantía. Y la va a sacar así. Delante del otro. Amarraba. Dijo Rabba. Sheyeshedim. Shenisrefa. Estamos hablando de un caso. En el cual sabemos. Y hay testigos. De que fue. De que se quemó. Y ají. Si es así. Que estamos hablando. Que se quemó. La garantía. Umeheha. Mayite. Le. ¿De dónde va a traer el préstamista? ¿De dónde va a sacar? Dice. Metaleche de Gemara. Responde a Gemara. Otra explicación. El. Amarraba. Yosef. Dijo Rabba. Sheyeshedim. Shenisrefa. Es decir. Que hay testigos. De que. La garantía fue robada. Sof. Sof. A fin de cuentas. El. Mashkon. No está. La garantía no está en la posesión del préstamista. Umeheha. Mayitele. ¿De dónde la va a sacar? Entonces. Dice. De Tarach. Es decir. Se va a molestar. El. Prestamista. Y va a buscar. Veibarero. Nexasim. Bebeto. Entre todas las cosas de su casa. Hasta que encuentre. Al ladrón. Un. Mayitele. Mayitele. Y va a traer. La garantía. Y va a anular el préstamo. Pregunta a Gemara. Yagis. Mi. Mishtaba. Malve. Nami. Litra. Lobe. Velete. También. Cuando el. Prestamista. Jura. Tenemos la misma sospecha. Que a lo mejor va a empezar a buscar. El. El que dio el préstamo. Al ladrón. Y lo va a encontrar. Entonces. Mish. Lama. Yo entiendo. Con respecto al malve. Al prestamista. Que sospecharon los sabios. Que encuentre el. El objeto perdido. El objeto robado. Porque. Yadá. Man. K. Ay. El. Benafa. Bebeto. Él sabe quién entra. Quién sale de su casa. Betara. Jumaitele. Se va a molestar. Se va a esforzar. En encontrar a la persona que lo robó. Él a lo ve. Pero el que pidió el préstamo. Mi. Yadá. Man. Ay. El. Benafik. Bebeto. La camarada responde. Otra explicación. Dice. Abaye. Omer. Dice. Abaye. Gezerashema. Y. On. Deyomarlo. Es decir. Es un decreto. No vaya a ser que venga a argumentar. Y le diga. El prestamista. Al que pidió el préstamo. Ahar. Shevoa. Metzatía. Después de que ya juró. Espera que jure. Y una vez que juró. Ahora dice. Ah. La encontré. Rabashi. Amar. Rabashi. Dice. Nishva. El. Zenishva. El que. Prestamista. Jura. Vezze. Nishva. Y el que pide el préstamo. Jura. Ahora. Zenishva. Sheen. Abishuto. El prestamista. Jura. Que no está en su posesión. Vezze. Nishva. Kama. Hayashave. Y el otro jura. Cuánto valía. Ajikama. ¿Cómo vamos a decir? Mi. Nishva. Tejila. ¿Quién jura primero? Malve. Nishva. Tejila. Primero jura el prestamista. Shema. Yishabazde. No vaya a ser que jure el otro. Y el prestamista saca el objeto. Y el prestamista saca el objeto. Y va a ver que vale lo que él dice. Y que el otro jura en falso. Rabuna. Bar Tachalifa. Mishmed. Rabah. Amar. Rabuna. El hijo de Rab Tachalifa. Perdón. Rabuna Bar Tachalifa. El nombre de Rabah dijo. Resha. De Sefa. Es decir. Del principio. De la última parte. De la Mishnah. En Shavuot. Tenemos que preguntar. Tiyuta le Rabuna. Tenemos una posición de ahí. A la opinión de Rabuna. ¿Cuál es? Dice. Sela el bitani alad. Es decir. Dice el que pidió el préstamo al prestamista. Tú me prestaste una sela. Una moneda. Shetai mayashabé. Ahora. Lo que yo te dejé. Valía dos sela. Baal a Omer. Y el prestamista dice. Lo. Que la sela el bitija. Alab selah hayashabé. Y lo que dejaste como depósito. Valía una sela también. Patur. Está exento. Limita. Le de Rab. Limita. Le de Rabuna. Y si. Nosotros vamos. Según lo que dijo Rabuna. Que tiene que jurar. Dice. De Mishdaba Malve. De Mishdaba Malve. Shena vishuto. Migo. Perdón. Migo de Mishdaba Malve. Shena vishuto. Puesto que. El prestamista puede jurar. Que no está en su posesión. Lishdaba Nami. Agilgul Shavua. Kama Hayashabé. Entonces que. Jure. Ya de paso. Sobre cuánto valía. Ese. Ese depósito. Amar. Rabashi. Responde la cámara y dice. Así dijo Rabashi. Amrita. Lishmata. Kameh. De Rabka Ana. Yo dije. Esta. Esta. Sugya. Esta explicación. Delante de Rabka Ana. Y si. Le pregunté. Madua en. Megalgelim. Bashiwa. ¿Por qué no hacemos que un juramento siga al otro? Amreli. Me dijo. Amarli. Tehe. Benma Aminoh. La Mishna. Está hablando. En el caso en el cual. El que pide el préstamo. Maamil. Kere. Al Malve. Al que. Al que le dio el préstamo. Benejemne. Lobe. Le Malve. Na Mi Beha. Y también. El que pide el préstamo. Tiene confianza en el prestamista. En este caso. Kama. Kama. Habashabe. Es decir. Que le cree sobre cuánto valía el objeto que él dejó como garantía. Ahora. Lokim. Le. Begabe. Responde la cámara. El que pidió el préstamo. En oma Amin. La Malve. No crea el prestamista. Cuánto valía. Según lo que él opina. Lokim. Le. Begabe. Es decir. El prestamista. En oma Kir. No conoce bien. Ese objeto. Y no puede evaluarlo. Pregúntale. Hombre. Benejemne. Malve. Le. Lobe. De Kim. Le. Begabe. Y acaso va a creer del prestamista al que dio el préstamo. Que sí sabe establecer cuánto valía eso. Claro que no. Va a decir. No. Tú lo estás subiendo el valor para que no me debas dinero. Lo. Me. 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 De. Me. Em. Le. Le. Ma. W. Le. Em. Le. 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 Lo. Qué diferencia hay entre el que pidió el préstamo que sí que confía en el prestamista y cuál es la diferencia del prestamista que no confía en el que pidió el préstamo. Dice. Lo. Ve. El que pidió el préstamo. Crea al prestamista porque me cae en vee de milva. Tomad yasharim tanjem. Es decir, sobre el que dio el préstamo se cumple el versículo que dice, Es decir, la rectitud es lo que lleva a la riqueza. Es decir, si esa persona llegó a estar en una situación en la que puede prestar dinero, es porque fue una persona recta y Hashem le dio riqueza. Mal ve, el que dio el préstamo, ¿por qué no cree a lo ve? ¿Por qué no tiene confianza en el que pide el préstamo? Me cae en beba lo ve, se cumple en el que pide el préstamo. Es decir, siluf a bugdim, los que son bugdim, alguien que transgrede, que sospechamos sobre asuntos de dinero, eso le va a llevar a la niyut. A la pobreza, y por lo tanto, él ahora que viene a pedir un préstamo porque necesita dinero, entonces sospecha de él. Hasta aquí llega nuestro DAF, que tengamos un excelente día. ¡Gracias!